¿Por qué los psicoanalistas lacanianos decimos fantasma y no decimos fantasía? Hoy vamos a hablar sobre un problemita de traducción. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en el día de hoy voy a responder a una pregunta de lo que me han estado escribiendo muy frecuentemente en las redes. Constantemente una y otra vez me piden que hablemos del tema del fantasma en la obra de Lacan. Y bueno, como es un concepto muy amplio y que en realidad tiene muchas aristas que podríamos trabajar, hoy vamos a arrancar por un problema de traducción. ¿Por qué los psicoanalistas que seguimos la enseñanza de Lacan le llamamos fantasma? Antes que nada les cuento que para todo lo que vamos a estar trabajando hoy, el texto de referencia es un texto muy chiquito de Anthony Samson que se llama La fantasía no es un fantasma. Texto que obviamente como siempre les dejamos acá abajo en la descripción del video. Básicamente el argumento fundamental del texto es que este autor propone traducir como fantasía el término fantasma francés que generalmente se traduce como fantasma. Dado que va en un camino contrario al que van todo el resto de los colegas psicoanalistas, él dice que tiene que justificar un poco por qué esta lección. Entonces así es como empieza a plantear su justificación. Permítanme leerles una cita para que vean a qué me refiero. Dice Anthony Samson, primero que todo establezcamos algunos puntos incontrovertibles. Fantasma en francés es el término específicamente psicoanalítico empleado al menos originalmente desde los años 20 para traducir el alemán fantasía. Este término, exactamente como el inglés fantasy o el español fantasía, aunque tiene una amplia gama de sentidos, designa básicamente la imaginación. Entonces ahí tenemos el primer elemento. Tenemos la palabra fantasy en alemán, utilizada por Freud en sus textos, que cuando los textos se tradujeron al inglés, se tradujo como fantasy, cuando se tradujeron al castellano se tradujo como fantasía, y cuando se tradujeron al francés se tradujeron como fantasma. Y ahora tenemos que ver por qué. Cito otro fragmento del texto para que lo entendamos. Dicho en otros términos, fantasma es el vocablo al que obligatoriamente tuvieron que recurrir los primeros traductores de las obras de Freud. Porque la palabra fantasy, que habría sido el equivalente natural debido a la evolución específica de la lengua francesa, era simplemente inutilizable. Pues conllevaba ideas de ligereza, de libertad imaginativa, incluso de fortuna o de felicidad absolutamente incompatibles con el carácter constrictivo o coactivo de la fantasy freudiana. ¿Entienden? Ya había un término en francés que designara algo parecido. El problema es que en francés esa palabra tenía una acepción como de libertad imaginativa, como de ligereza, incluso hasta de felicidad, digamos como fantasía en un sentido alegre. Fue por eso que tuvieron que utilizar otra palabra que había caído en desuso desde el siglo XIII en Francia. La clave de esta palabra fantasma es que su significado original se había perdido por completo, entonces podrían reasignarle uno que funcionara psicoanalíticamente. Cito entonces un fragmento más del autor. Dejemos entonces claramente establecido esto. Dos puntos. En francés, fantasme no es un término propio de Lacan y de los lacanianos. Fue introducido para traducir fantasy en alemán. Y hoy en día es simple y llanamente el francés que escriben todos los psicoanalistas de lengua francesa cuando pretenden hablar de lo que Freud llamaba fantasy, cualesquiera que sean sus posiciones doctrinarias. Dicho en términos aún más claros, hallaremos fantasme en los textos de Sacha Nag, de Benassi, de Bouvet, de Levovici, de Diadnik, de Laplanche, así como en los textos de Lacan y de sus alumnos. No tiene absolutamente nada de específico en cuanto a indicación de una determinada postura teórica. Entonces el famoso fantasma no tiene en realidad un origen lacaniano. Fantasma ha sido la palabra que se decidió para traducir la fantasía freudiana del alemán al francés. Por ende, todos los psicoanalistas de habla francesa, incluso los anteriores a Lacan y los autores franceses no lacanianos, dicen fantasma cuando se refieren a la fantasía freudiana. Ahora, ¿cuál es el problema en castellano? El problema es que cuando las obras de Lacan se tradujeron al español, fantasma, la palabra fantasma en francés, que representaba la fantasía freudiana, se tradujo como fantasma al castellano. Y lo que dice el autor es que fantasma en francés y fantasma en castellano es lo que los franceses llaman falsos amigos. Es decir, dos palabras que en apariencia quieren decir lo mismo porque fonéticamente suenan muy similares, pero que en realidad tienen significados completamente distintos. Esto que les digo es muy sencillo. Nosotros en castellano, cuando pensamos en fantasma, no pensamos en una fantasía. Pensamos estrictamente en un espíritu, es decir, en el fantasma de una persona muerta. Es decir, que nuestro fantasma es lo que en francés se diría fantom, o se diría fantom en alemán, o se diría ghost en inglés. Es decir, lisa y llanamente un espectro. A ver, quiero dejar muy en claro un punto. Con esto no quiero decir que Lacan no haya trastocado el concepto de fantasía freudiana. Por ejemplo, en el seminario 14, la lógica del fantasma, o la lógica de la fantasía, Lacan trastoca y reconstruye toda la propuesta freudiana de la fantasía. No estoy diciendo para nada que la idea de fantasma en Lacan sea exactamente la idea de la fantasía freudiana, en el contexto de la enseñanza. Lo que digo es que la palabra es literalmente la traducción. Podría haber sucedido como con otras palabras freudianas que no cambiaron, como por ejemplo pulsión, falo, síntoma, castración, o cualquier otra. En este caso, el problema de traducción de fantasía a fantasma no tiene absolutamente nada que ver con la obra de Lacan. Tiene que ver con un problema de traducción desde la obra freudiana al francés. Entonces, a la conclusión que llega el autor es precisamente la que les voy a leer ahora. Si el término en español, cuando se trata de Freud, es fantasía, no podría haber un término distinto cuando se trata de Lacan. Así es de claro y de contundente. Si hay dos, uno para Freud y otro para Lacan, uno de los dos sobra. A nuestro parecer, sobra fantasma. Para este autor, todo tendría que haberse traducido como fantasía. Entonces, por ejemplo, el seminario 14 de Lacan tendría que llamarse la lógica de la fantasía. Insisto en este punto. No porque haya una equiparación Freud-Lacan, sino porque el término que se utiliza es claramente de origen freudiano. Y tendría que haberse respetado la traducción que se hizo del alemán al castellano cuando se hace del alemán al francés al castellano. Bueno, espero haber sido claro. Con este video vamos a arrancar en torno a algunos puntos que vamos a estar trabajando sobre el problema del fantasma o la fantasía en la obra de Lacan. Y qué mejor manera que arrancar por el problema de traducción. Espero que me dejen sus dudas y comentarios acá abajo en el video. Y nosotros nos encontramos en una próxima entrega del canal. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal!